El gobierno americano, la Casa Blanca, Donald Trump, hizo algo que ningún otro presidente, menos Clinton, porque Clinton le dio la luz verde a China que invadiera nuestro país. Estados Unidos y China. Algo, un divorcio que aproxima, un divorcio que lo hemos visto como empresario, que importa y exporta. Algo muy interesante yo comencé a ver desde hace un año. Cuando comenzaron este golpe y era una guerra, lo que pasa es que pocos la sentimos porque las empresas de cierta manera absorben los costos. Entonces, aunque se hablaba mucho de esta guerra de aranceles, incluso le picotearon un poquito a México, pero México luego dijo, mira, Donald Trump, lo que tú quieras, pero menos no nos vayas a golpear como estás golpeando a China. Entonces, el gobierno americano, la Casa Blanca, Donald Trump, hizo algo que ningún otro presidente, menos Clinton, porque Clinton le dio la luz verde a China que invadiera nuestro país. Clinton hizo algo impresionante con China y, pues bueno, la fundación de los Clintons, adivínale de quién más recibía dinero. Pues bueno, Donald Trump comenzó esta guerra arancelaria y pensábamos que esto iba a provocar de que China perdiera su posición. Y de cierta manera tambalearon, pero no necesariamente se cayeron de su lugar. Y actualmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que China ha intentado de invertir en otros países y ha aportado al país, a África, ha aportado por tal. Está buscando lugares donde pueden sembrar y crear consumidores. Ponte a pensar que ahorita China ha invertido en África una cantidad masiva. Y como están comprando el país, pero están comprando el país por tal de tener a gente trabajando. En Estados Unidos, China compró a Estados Unidos y tiene al hispano trabajando. El hispano trabaja para consumir y se le compra a la China. Y aunque grandes empresas como Apple le han dicho a sus independent contractors, hay empresas que ellos contratan para que fabriquen productos, vayan buscando otro país, vayan buscando otro país. Y entendamos, no es que China nos caiga bien, es la mano de obra. Y el consumidor americano ya está muy mal acostumbrado.